La actriz Marlene Favel acudió al alfombra roja de la presentación de la segunda temporada del melodrama por Amar Sin Ley, producido por el güero Castro y ahí reveló si su esposo le daría permiso de aceptar un protagónico, el cual sería muy absorbente. Pues si el personaje es muy bueno y vale la pena, lo haría, él tendrá que viajar más. Tengo un marido que me apoya, que me dice ve, haz lo que tengas que hacer, disfrútalo, gózalo. Marlene reveló que su esposo ya le pidió un hijo, pero que fue lo que respondió la actriz duranguense, escuche muy bien. Cuando cumplimos un año de casados me dijo, mi amor, regálame un hijo. Entonces le dije que sí, vamos a ver qué pasa. Ahora es con el amor a congelar los óvulos, Marlene. Pues mira, no todavía vamos a ver si así, ¿verdad? Natural. Se disfruta mejor natural. Pues sí, yo creo que sí. No, estoy muy feliz y me lo pidió de una manera tan linda, la verdad es que no fue algo con lo que yo soñara y se los compartí en algún momento, pero la vida te va cambiando y las prioridades te van cambiando. Estoy feliz, mi esposo es lo máximo y me lo pidió de una forma tan bonita que le dije que sí, ahora vamos a ver qué Dios dice. Por otro lado se rumora fuertemente que Marlene Favela podría interpretar a Dolores del Río en una bioserie televisiva. María es mi paisana, somos el brango, duranguenses, me encantaría la vida del cine mexicano, bueno, aparte de María Félix, ¿no? ¿Te gustaría que admiras de Dolores? Pues me encantaría, es como wow, mi ídolo desde chiquita, ¿no? Yo decía, ay, algún día quiero ser como Dolores del Río, pero pues obviamente los tiempos cambiaron y ya las cosas no son iguales que en la época de ellas. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Monti.